Se resuelve, uno, en aplicación del principio universal e indubio prorreo, se absuelve de toda pena y responsabilidad al imputado Ian Leal Murillo por el delito de violación que se le atribuyó en perjuicio de Daniela Chávez Arias. Dos, se declara a Ian Leal Murillo autor responsable de un delito de abuso sexual contra persona mayor de edad cometido en perjuicio de María José Chávez Arias, imponiéndosele en tal carácter la pena de dos años de prisión, pena que deberá descontar en el establecimiento carcelario que indiquen los reglamentos penitenciarios previo a bono de la preventiva, si lo hubiere. Comuníquese lo resuelto al juzgado de ejecución de la pena, Instituto Nacional de Criminología y al registro judicial para lo de sus cargos, una vez firme la sentencia. Esta fue la decisión de los jueces Iris Valverde, Cala Rojas y Cristian Espinosa del Tribunal Penal de Pérez Celedón tras las denuncias en contra del enfermero obstetra de apellidos Leal Murillo. El tribunal dictó un fallo que absolvió al joven por el delito de violación contra una persona menor de edad, según explicaron, porque su testimonio no coincide con la descripción del lugar donde al parecer sucedieron los hechos. Sumado a ello, se determinó que tiene un trastorno según los expedientes clínicos que también fueron analizados. El tribunal, en cuanto al delito de violación que se ha venido acusando, lo está absolviendo, no porque tenga la certeza, la seguridad de que no ocurrieron los hechos, sino porque existe una duda importante, una duda razonable, que impide a este tribunal, por mandato de ley, imponerle a usted una condena. En este sentido, el tribunal hizo un amplio, detallado estudio del expediente clínico de la ofendida, que incluso cuando se anuló la sentencia dictada en el juicio anterior, el tribunal de apelación de sentencia hizo ver la importancia de tomar en cuenta información que no había sido del todo valorada por los jueces en el pasado. En el caso de la persona mayor de edad, también por abuso sexual, que era la denuncia, fue sentenciado a dos años de cárcel. Sin embargo, al cumplir con los requisitos, le otorgaron el beneficio condicional de la pena, por lo que no tendrá que ir a prisión, en este caso tendrá arresto domiciliario. Vive como usted, después de que ella se quita, le pone la mano en la pierna, sobre el muslo, y le pasa una mano por su espalda, al punto de que el rosa uno de sus glúteos, intenta besarla de nuevo, es decir, insiste en una proximidad física que ella claramente le dio a entender que no deseaba, lo que motivó que ella se saliera del vehículo y se marchara. El tribunal le cree sobre cómo ocurrió este hecho. Tras la lectura del por tanto, el abogado defensor dijo que se hizo justicia. Me parece que después de un tortuoso camino que ha sufrido mi defendido, se hace justicia, apreciando en su justa dimensión cada uno de los elementos que mediaron en este caso. Lastimosamente, mi representado ha sido víctima de una persecución en algún medio de información, en esta etapa del debate, y el tribunal, de una manera absolutamente objetiva e imparcial, ha dictado sentencia absolutoria a su favor. Bueno, hablan del beneficio de ejecución de la pena, en este caso particularmente para no ir a prisión, ¿cómo lo toman ustedes? Ese es un hecho distinto al hecho principal, y hay que entenderlo así. Por supuesto que por la dimensión de la pena y por la misma naturaleza de lo que el tribunal acaba de señalar, en el sentido de que en otra época esto hubiera sido un acercamiento, pues ha impuesto la pena mínima y le ha dado un beneficio que con complacencia lo recibimos. Sobre este tema, la Fiscalía de Pérez Teledón presentará un recurso de apelación al no estar de acuerdo con la decisión. Para el Ministerio Público, considera no estar de acuerdo con la sentencia del tribunal, fue una decisión partida, en el sentido de que condenan por un delito de abusos deshonestos, o sea, si le creen a una de las ofendidas, y la otra, que es hermana, lo absuelven por indubio, que precisamente es la posición que no compartimos, consideramos que la víctima en este caso declaró muy bien durante el juicio, y en todo caso, todas esas alegaciones, en vista de que no compartimos, consideramos que es un error en la valoración de la prueba que hace el tribunal, lo haremos ver en un recurso de apelación, es decir, el Ministerio Público, en este caso particular, no está de acuerdo con la sentencia, porque si bien es cierto que lo condena por uno de los hechos, le pone pena de prisión, no condena por otro de los hechos que es el más grave, y absuelve por indubio o progredo, entonces, precisamente son los aspectos técnicos que vamos a valorar en el tema del recurso. Esta es la segunda vez que el enfermero enfrentaba un juicio, ya que fue sentenciado el 4 de septiembre de 2017 a 12 años de prisión, pero por una apelación se realizó nuevamente. Los hechos que se juzgaron ocurrieron el 8 de noviembre de 2014, en el Hospital Escalante Pradilla, en Pérez Celedón. ¡Gracias!